Dale a mostrar más en la descripción Busca juegos más baratos con este link Dale click Una vez le des click Te enviará una página llamada G2A.com En la cual, ¿qué puedes hacer? Puedes comprar juegos de tu preferencia Puedes encontrar skins para el Counter Strike Tanto Random Keys Con las que puedes terminar teniendo juegos muy épicos Así en tu PC no te corran También puedes darle a Marketplace Y encontrar el juego que busques Digamos, en estos casos puedes buscar Uno que te encante Le das a más detalles Y en más detalles Podrás ver los precios que te ofrecen por el juego Y si te gusta, pues comprarás el que es más barato, ¿no? ¿Qué esperas? Los juegos son baratos Las skins también Más bien, disfruta Entrando a la página Aprobado Por la rubia alemana A lo... Gary Gamers Adictos al Internet Adictos al Internet Sí, vengan a X107 Estamos aquí en Undertale Lo que sería el episodio De que vamos a tratar de llegar hacia Alphys Porque creo que Alphys nos ha abandonado Pero hay una forma de llegar Hacia ella Creo que sería así, bueno Mira Creo que sí Vamos a tratar de llegar hacia Alphys No sé cómo llegar Voy a irme a darme una idea De irme todo por el centro Ya que ella es lo que quería Entonces vamos a hacerle caso ¿Derecha? Espera ¿Si era derecha o el centro? Derecha Mira, Max ¿Por qué te arriesgas por Alphys? Alphys fue una de las compañeras Por decirlo así Que nos ayudó mucho Entonces por qué no Darnos la oportunidad De ir a volar con ella de nuevo Acá está el sitio de guardado Este que no nos deja pasar Pero vamos a seguir todo esto Así 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 Y aquí Encontramos un bicho feo Y eso es Wishman y Finaf Actuar Aterrorizar Consolar Rezar Rezar Aterrorizar Y las seguridad Recuerda su moral Aún hay esperanza Bien Va una Calmao 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 Actuar Mistificar Creo que es este simple Finafrogit Se da cuenta De que aún hay que Hay cosas por aprender De este mundo Parece reacción Otra Si lo sabía Otra Y esta es Los mercenarios Emergen de las sombras Actuar Este era hablar Interpolando para sí mismo Sentido de De marea Tu defensa baja Goodbye Nos vemos Ahora solo faltas tú Tiquetita A mí me lo sé El truco Cantar Cantar Una vieja nana Empieza a dormirse Objeto Bipolo Me cura Esta es la peor mierda Que nos pueden poner En todo el juego Actuar Otra vez Cantar Sigues cantando Knight Knight Cierra los ojos Sigues cantando Knight Knight Se cae dormida Bien ¿Otra cierto? Sí Otra Qué pesadilla Actuar Bueno Esta es Rezar Esta ya no quiere Poder conmigo Va una Ya empieza a ser Un poquito más sencillo Entonces Actuar No meterse Por eso dije Ah Me di Puta La cagué No meterse con nada Es lo que tanto temo A que me hagas daño Quichado abandonado Bipolo Te comes la mitad del bipolo Recupera once Mistificar Haces algo misterioso Finalmente se da cuenta Hay que hacer cosas Por aprender De esta Mundo Él está Tu último Mira No meterse No te metes con Es lo que tanto temes Meterse Así es No quiere seguir luchando Por ti No sé qué dice ahí Pero espero que haya funcionado Para algo Quien vota 100 de oro Espera Yo quiero ir al cartel Al este Este es el fin Por donde tendré que coger ahora Por donde tendré que ir Ya eso está resuelto De ahí Que oprime el botón Atravesa la sala del norte Y el fin se abriga Oprimí un botón Lo único que sé Creo que no puedo seguir Del núcleo Creo que no puedo seguir Creo que no puedo seguir Tengo para la llave Misteriosa ¿Compro la llave? Hola chicas Llave misterio Llave misterio Es algo único Estoy demasiado torcida Como para Que sepa Se queda en tu llavera Estoy muy feliz El helado está cambiando El mundo ¿Dónde fue que encontramos A Alphys? Espero mi celular Tenía modo jetpack Vamos a ver Si podemos volar Wow Lo he visto El pastel de las baldosas De color Parece que no Que no Fuiste capaz de completarlo Tienes que prepararte Para la próxima Voy a El que explica Todo otra vez Verás Hasta la ¿Cómo puedo llegar A donde Alphys? Ah Cierto Quiero llegar A donde Alphys Selecciono ubicación Piso izquierdo Por acá Por acá Cierto No Por acá Llego Donde Donde Maffet Y derecho Dos No hay forma De regresar ¿En serio? Espera No Lo siento Me tengo que ir No 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 puedo regresar Joder Por favor Selecciono una ubicación Piso izquierdo Uno Vamos a ver si puedo llegar Quiero llegar a donde Alphys No puedo quedar así Con Alphys Este Bien 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 No hay respuesta Nada Lástima Perdí mi tiempo Tanto que me demoré En esto Para nada El ascensor Tonta A ver Piso derecho 183 Bueno Al menos Intenté lo que tenía que hacer Llegar hasta donde Alphys Y si Alphys no nos contestó Pues Bueno Lo que nos queda son Veinte minutos de solo Habilidad Y si Alphys está aquí Lo siento gordito Tengo que pasar O Sans Ambos No No está ninguno De los dos Me sorprende Que Alphys Alphys Nos haya dejado así Y no hay reacciones De Metatón Tengo para la llave Pero no sé Que significa la llave Cuánto tengo de vida Once de veinte Voy a curarme Bueno Tendré que hacer Todo de nuevo Subir Mirar esto Saber que Alphys Ya no nos hablará Ir a hacer Lo que debemos Que hacer Están en la casa Gris Bueno Vamos a guardar Desde aquí El ascensor Está en uso El ascensor No funciona Se ve muy Raro Y creepy Eso ¿No creen? Estamos con una especie De Lugar Como si hubiera Una humanidad Antes Oh Que buena canción Nuevo hogar Ah No mames Toriel Hace mucho tiempo Un humano Cayó En las ruinas Herido Por su caída El humano Pidó ayuda Tomas la llave Y la colocas En el llavero De tu teléfono Asriel Asriel El hijo El hijo Del rey Escuchó La llamada Del humano Se llevó Al humano Con él Al castillo Hay un medallón En forma de corazón Dentro de la caja Lo tomas Has conseguido El medallón En forma de corazón Hay una daga Desgastada La tomas Es una flor dorada Cuarto bajo renovaciones Con el tiempo Asriel Y el humano Se hicieron Como hermanos El rey Y la reina Trataron Al niño Humano Como su propio hijo El subsuelo Estaba lleno De esperanza Tomas la llave Y colocas En el llavero De tu teléfono Es un trofeo Campeones Del concurso De Ocicos De 1900 Algo Es el diario De Asgore Todo lo que dice La página actual Es que lindo día La tinta Aún está húmeda A pesar de todo Sigue siendo tú Es una flor dorada ¿Qué pasa? ¿Estamos en la casa De Asgore? ¿O como en una Un tipo de recuerdo De nuestra memoria? Has abierto la cadena Entonces Un día El humano Cayó muy enfermo El humano Enfermó Tenía solo Un deseo Ver las flores De su aldea Pero no había Nada que pudiéramos Hacer Al día Al día Siguiente Al día Siguiente El humano Murió Asriel Azotado Por el dolor Absorbió El alma Del humano Se transformó En un ser De increíble Poder Poder Con el alma Humana Asriel Cruzó La barrera Cargó El cuerpo Del humano Hacia el ocaso De vuelta De vuelta A la aldea De los humanos Van a hacer llorar Asriel Asriel Alcanzó El centro De la aldea Allí Encontró Una cama De flores Doradas Llegó Al humano Hasta ella De repente Se alzaron Gritos Los aldeanos Vieron a Asriel Con el cuerpo Del humano Creyeron Que él Había matado Al niño Los humanos Le atacaron Con todo Lo que tenían Fue Alcanzado Con un golpe Tras otro Asriel Tenía el poder De destruirlos A todos Y no lo hizo ¿Cierto? Pero Asriel No Contra Atacó Sujetando Al humano Asriel Sonrió Y se alejó Herido Asriel Se tambaleó A casa Entró al castillo Y se desplomó Su polvo Se dispersó Por el jardín El reino Cayó En la desesperación El rey Y la reina Había perdido Dos hijos En una noche Una vez más Los humanos No lo habían Quitado todo El rey Decidió Que era hora De acabar Con nuestro Sufrimiento Todo humano Que caiga aquí Debe morir Con suficientes Almas Podremos romper La barrera Para siempre No falta Mucho El rey Asgore Nos dejará Nos dejará Nos dará Esperanza Nos dará Nos salvará Todos Tú también Deberías Sonreír No estás Emocionado No estás Feliz Vas a ser Libre Nuevo hogar Último Pasillo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué pasa? Esa es la forma De Sans ¿Sans me vas a matar? ¿No éramos amigos? Por fin has llegado El final de tu viaje Está a la vuelta De la esquina En unos momentos Conocerás al rey Juntos Determinaréis El futuro De este mundo Eso es Después Ahora Serás juzgado Serás juzgado Por cada una De tus acciones Serás juzgado Por cada PE Que has obtenido ¿Qué son los PE? Es un acrónimo Significado Puntos de exterminio Una manera De cuantificar El daño Que has infligido A otros Cuando matas A alguien Tus PE aumentan Cuando tienes Suficientes PE Tu nivel de amor Aumenta Amor Igualmente Es un acrónimo Significa amenaza De mortalidad Una manera De medir La capacidad De alguien Para hacer daño Cuando más matas Más fácil Resulta distanciarse Cuando más te distancias Menos afectados Te sientes Y es más sencillo Para ti El hacer daño A otros Pero tú Nunca ganaste Nada de amor Por supuesto Eso no significa Que seas Del todo Inocente E ingenuo Solo que Mantienes Cierta ternura En tu corazón No importa Los conflictos O las dificultades Te esforzaste Para hacer lo correcto Te negaste A hacer daño A nadie Incluso al huir Lo hiciste Con una sonrisa Nunca ganaste amor Pero ganaste Amor ¿Eso tiene sentido? Tal vez no Ahora Estás a punto De enfrentarte Al mayor desafío De tu viaje Tus acciones Aquí Determinarán El destino Del mundo entero Si te niegas A luchar Asgore tomará Tu alma Y destruirá La humanidad Pero si matas A Asgore Y vuelves a casa Los monstruos Permanezaremos Atrapados Bajo tierra ¿Qué harás? Bueno Si fuera tú Ya habría Tirado la toalla Pero tú No has llegado Tan lejos Rindiéndote ¿No? Eso es Tienes algo Llamado Determinación Así que Mientras Aguantes Así que Mientras Hagas Lo que hay En tu corazón Creo que Podrás hacerlo Correcto De acuerdo Todos contamos Contigo Chaval Buena suerte Sans Sans No estoy listo Sala del trono Entrada al trono ¿Qué es esto? Ay no mames Ahí hay un Ahí hay corazones No voy a revisar Tal vez debería correr Hay alguien ahí Un momento Ya casi He acabado De regar Estas flores ¿Está orinando? Ya está Buenas ¿En qué puedo? Hola Oh Hola ¿Qué pasa? No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té Pero Pero Ya sabes cómo son las cosas ¿Me explicas qué eran las almas atrás? Almas Me imagino que son No, corazones Lo que sea Qué buen día hace ¿Eh? Los pájaros cantan Las flores brotan El tiempo perfecto Para jugar A la pelota En serio Es un buenazo ¿Sabes qué es lo que Debemos hacer? Cuando estés listo Pasa a la siguiente Sala Es un trono Es otro trono Cubierto por una Sabana blanca Sala del trono Qué tenso Tan solo piensa Que esto Es como Una visita Al dentista Ya tengo miedo Al dentista Asgore ¿Estás listo? Si no es así Lo comprendo Yo tampoco lo estoy El fin Uy veo ¿Qué es eso tan largo? Esta es la barrera Esto es lo que Nos mantiene Atrapados Bajo tierra Si Si por algún Casual Tienes Asuntos pendientes Por favor Haz lo que Debas Continuar Volver Ya veo Cualquier cosa Que quieras Hacer Es suficientemente Importante Gato hueón Me estás moviendo El maus Quita Max Incluso algo Tan pequeño Como leer un libro O dar un paseo Por favor Tómate tu tiempo Ay Como así Es el final Es el final El final 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 De esta historia El final De este juego El final Que determina Que demonios Hay aquí El final Que hace Que un niño Porque cayó Un humano Que le Sucedió Lo mismo Es un ataúd Tiene un nombre Grabado Max Está vacío ¿Y por qué No puedo ingresar A los otros? ¿Y por qué? No sé Me voy a arriesgar No hay nada No hay nada Que hacer Nadie responde Nadie contesta Me da yo un corazón ¿Esto qué hace? Me da yo un corazón Dice mejores amigos Para siempre ¿Me lo puedo equipar? Te hace equipar Al medallón Delantal manchado No estoy listo Marica En serio No estoy listo Delantal manchado Vamos Es el final Vamos a hacerlo bien Dale Asgore Oh ¿Ya has vuelto? ¿Cómo te sientes? Adelante Ya veo Entonces ya está Listo ¿Cuántos asesinaste? Una extraña luz Llena la sala El crepúsculo Brilla Por la barrera Parece que tu viaje Por fin Ha terminado Estás lleno De Determinación Humano Fue un placer Conocerte Adiós ¿Qué? Asgore ataca Actuar Asgore Descripción Ochar 80 Hablar Le dices Tranquilízate Asgore Que no quiere luchar Sus manos Siembran Por un momento Quiche Te comes a quiche Dos veces Se han rellenado Max Quieto Apolo Apolo Te comes a un Bueno Espera Ah ya entiendo Ya entiendo Actuar Hablar Le dices a Asgore Que no quieres luchar Su respiración Se entra en contra Por un momento Asgore No quiero luchar Eres un tipo Buenazo ¿Por qué haces esto? Le dices Confirmes a Asgore Que pare de luchar Ciertos recuerdos Pasan por su mente El ataque De Asgore Baja La defensa De Asgore Baja Parece hablar Parece que ahora ya no es la mejor Mejora mal la situación Hoy te ves genial Parece que hablar ya no mejorará mal la situación Parece que hablar ya no mejorará mal la situación No me la creo Vas a estar bien Max Mantén tu determinación Espera Saco mi gato Listo Vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No he llegado aquí para luchar No joder No puedo contra Asgore No puedo Es difícil Listo, sí, ya estoy listo, dale ¿Por qué no maté a mucha gente entonces? Asgore, por favor Vamos a Asgore 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 Si, no maté a aguanté a aguanté Asgore 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 A la luz Asgore Nos vemos Si, aquí está Asgore Al momento para escribir, coño Vamos Asgore, escucha ¿Solo puedo luchar? No, no tengo nada más No queda nada, no queda nada, no puedo hacer nada No, ahora sus ataques son súper rápidos, en serio No, es que no tengo que golpearlo No tengo nada más No, no puedo Me rindo No puedo, no puedo matarlo Él es No puedo matarlo Listo Dale Lo que tenga que pasar, que tenga que suceder ahora Él quiere que luchemos, vamos a luchar entonces Vamos a hablar, le dices a Asgore que ya te mató tres veces Se la siente tristemente Entonces me tira esto Vamos a actuar, hablar otra vez Le dices a Asgore que ya no quieres luchar Su respiración se estrencia por el momento Entonces aquí este así Después este así Actuar Asgore Hablar Le dices, confirmes a Asgore que para ir luchar Ciertos recuerdos son por su mente El ataque de Asgore baja La defensa de Asgore baja Objeto, me voy a poner esto, el medallón de color Porque dice más que amigos Puede significar algo Entonces ahora no se puede hablar, ¿cierto? Antes de luchar A este paso no le voy a quitar ni puta mierda Ciento uno Voy progresando Si me tra... Hubiera usado una puta sartén, ¿no creen? Noventa Ciento diecinueve, puta madre Pim, 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 pim Cuarenta y cuatro Puta madre Le estoy quitando muy poco Veo Poso de nieve Que solo tan solo hiciera ese maldito ataque Pero hace un montón de ataques No puedo cambiar de arma Sería alguna buena opción La zaputa sartén quita harto Nunca la he probado Pero quita harto Ciento uno apenas Van ahí Ciento treinta Aguanta, aguanta, aguanta Quiche, heladito, heladito Te ves genial Quírete, yo te quiero No, 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 no Maldito seas No le quito ni mierda Weo Vamos 134 Pss Vamos Quiche Quiche Quase quiche Pese se han rellenado Puta madre Esto es lo peor Que nos puede atacar Vamos Que la mitad de vida Se la tenemos ya Aguanta Tantito Cuidado Estás Tan dulce como tú Concha 220 Uff Esa quito harto Vamos No se como hace esto Maldito Asgore Culero Llave trozo de nieve Comida basura Comida basura Ya no nos queda Uy, mierda Nos queda Es que está Está muy poco No Es imposible No pierdas La esperanza Pero es que Es en serio Max Mantén tú De determinación Uff Es complicado Weón Es complicado Objeto Vamos a llamar a la Teléfono Caja dimensional A Guante duro Vendaje Bueno Vamos a cambiar La llave misteriosa Vamos a meter El vendaje Cuchillo Juguete Lazo Lazo misterioso Ya Manda la mask Caja dimensional B Tutu viejo Sartén quemada Entonces vamos a cambiar Por la comida basura Sartén quemada Entonces usar Te has equipado La sartén quemada Entonces Teléfono Caja dimensional A B Entonces zapatos De valet Y vamos a meter Guante duro No Entonces Teléfono Comía basura Listo Vamos a entrar Otra vez Dale Estoy muy Más que listo Vamos a ver Cuanto mete La sartén Maldita sea Mí Es el Lazo Es Actuar Hablar Bueno Le dices a Asgore Que ya te ha matado Cuatro veces Asciende tristemente Actuar Hablar Le dices a Asgore Que no quieres luchar Su respiración Se enfreve Actuar Hablar Le dices Confirmes Asgore Que pare de luchar Si te recuerdas Bueno No le quita No le quité ni mierda No le quité ni mierda No le quité ni mierda Tiene 92 ¿Qué es eso? O sea Me imagino que el cuchillo quita más que esa mierda Siento Empezamos a quitar más daño Objeto 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 Mi gato Joder Polo Vamos No le quito nada Prácticamente No tengo nada No puedo hacer nada No le estoy quitando nada Siento tres Joder Vamos Vamos Asgore En serio Escucha Ah me rindo ya Mátame No No hay forma de matarte Yo creo que voy a ver el video por aquí Ya van 50 minutos No he podido con Asgore Así que espero que les haya gustado También suscríbanse a mí Y a los canales amigos Dale a like Comentar No olviden checar el link de YouTube O sea el de Instagaming Para jugar De un momento Por un momento de descuento Y sin más que decir Que nos vemos en otra Adiós Subtitulado por Jnkoil